hola amigos y amigas del facebook del youtube del instagram dudas que nos han salido para comprar la nueva moto estábamos entre cuatro candidatas triunf trident honda cb 6 y medio f ktm 790 duke y ducati 8 21 de precio más o menos todas nos iban igual rondando las más baratas entre 5 y las más caras entre 7.000 euros entre 5 y 7.000 problemas de la ducati era un poquito más vieja un poquito más de kilómetros la cb nos surge la duda de bueno motor de cuatro cilindros igual que la anterior no sabemos si eso bueno era apostar seguro luego la triunf también nos gusta mucho y luego la ktm quizás es la más extraña de todas también es la que lleva más tecnología y bueno ahí estábamos con las dudas vosotros cuál creéis que nos vamos a comprar la ducati más vieja con más kilómetros la honda cb la puesta segura de honda la triunf o ktm duc a partir de aquí nosotros hemos estado dándole muchas vueltas muchas vueltas muchas vueltas y la decisión está bastante clara pero hasta el último momento siempre hay dudas y siempre hay cosas así que decirnos qué pensáis hasta luego que hemos hecho fotos pero sin la moto bien vale ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.